Ahora vamos con el tema 5 de Introducción a las Matemáticas que se llama, o tiene por título, Números Decimales Los números decimales, pues los vemos en todos los días en la vida Por ejemplo, cuando vamos a la tienda o al supermercado los productos tienen precios como por ejemplo $4.50 o $12.99 Por ejemplo, otro lugar en donde podemos ver los números decimales es en las medidas Por ejemplo, cuando medimos cierta distancia a veces expresamos que hay 0.8 metros o también 2.15 metros cuando estamos teniendo ciertas medidas También, por ejemplo, para la altura de la gente la gente mide, por ejemplo una persona puede medir 1.65 metros y este número donde aparece un punto es donde aparecen los números decimales Por ejemplo, de acuerdo a las posiciones con respecto al punto decimal surgen los nombres de cada posición ok, si aquí está el punto decimal las cantidades hacia la izquierda se llaman unidades por ejemplo, el 7, 8, 9, 10 por ejemplo, del 1 al 9 y el 0 estarían las unidades después vienen las decenas un número que tenga decenas sería, por ejemplo, el 27 luego, por ejemplo, vienen las centenas un número que ya tenga centenas sería el 327 y esas son las posiciones de cada número a la izquierda del punto decimal unidades, decenas y centenas ahora, para la izquierda del punto decimal se les llama décimos centésimos mi décimos luego, la cuarta posición sería 10 luego, por ejemplo ¿quién sería un ejemplo de un número con décimos? si era, por ejemplo, 3.27 2 este número sería 327 al momento que aparezca un decimal decimos que son enteros en este caso serían 327 enteros 2 décimos cuando decimos enteros estamos dando a entender que aparece el punto decimal ahora, un número que tenga centésimos sería 327.25 ahora, si lo vamos a decir sería 327 enteros 25 centésimos para dar a entender que es este número o también cuando estamos hablando de dinero serían 327 pesos y aquí estaríamos indicando que aparece el punto 25 centavos por eso se llaman los centavos porque están en la posición de los centésimos ahora bien ¿qué más podemos hacer con los números decimales? si bien es bastante por ejemplo en los supermercados cuando estamos comprando pues sumar por ejemplo tener en cuenta que un producto cuesta 4.50 otro producto cuesta 12.99 por ejemplo un tercer producto que cueste 157.40 pues es bastante difícil acordarnos de cuánto cuesta cada número una estrategia que surge después de los números decimales es el redondeo ¿para qué surge el redondeo? pues para acordarnos de un número cercano a los números decimales por ejemplo 4.50 ¿cuál es la estrategia del redondeo? bueno pues primero decidir hasta qué posición queremos redondear recordando las posiciones que del punto decimal hacia la izquierda están los enteros y del punto decimal hacia la izquierda están los decimales por ejemplo si queremos redondear a unidades lo que tenemos que hacer es fijarnos en el número que está a su izquierda y si el número es mayor mayor que 5 mayor o igual que 5 entonces 4.50 es aproximadamente igual a suma a 5.00 o sea 5 pesos ¿cómo surge esto? bueno pues para aplicar el redondeo nos fijamos si el número es mayor o igual que 5 en este caso pues si es mayor o igual que 5 y sumamos 1 a la siguiente posición por eso como 4.50 tiene 5 que es mayor o igual que 5 sumamos 1 a la siguiente posición y nos queda el 5 ¿y qué va a pasar con el 5? pues lo vamos a volver 0 como aparece acá entonces esa es la estrategia del redondeo por ejemplo si quisiéramos redondear 157 40 a las decenas es decir a esta posición pues tendríamos que fijarnos en este número y ver si es más grande que 5 pues el 7 como es más grande que 5 al momento de redondear volvemos 0 a este número y todos los que están después y sumamos 1 a esta posición lo que nos quedaría es el 160 con 0 centavos y así es como estamos redondeando esto ¿cómo nos puede ser útil? pues cuando estemos yendo al supermercado si redondeamos los números ya podemos obtener de una manera más rápida cuánto dinero necesitamos para poder pagar que la gente no 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 no